¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kill Burbon y en el video de hoy finalmente vamos a hacer la review del nuevo traje de Miles Morales Across the Spiderverse y ante todo quiero mencionar un detalle que yo no me había fijado y es que principalmente los detalles visuales como siempre digo del juego son geniales pero en los ojos blancos de Miles, fíjense que ahora bueno se está moviendo pero se puede llegar a ver reflejado el cielo de un conjunto de edificios no sé cómo explicarlo, ahí reflejado en sus ojos, la verdad que detalles así son los que realmente dan gusto vamos a mostrar un poquito cuáles son las habilidades de Miles, qué efectos tiene, ya lo vimos en el parche de notas pero bueno, su pasiva de tier 2 le da esquiva garantizado y aumento básico a villanos en un 120% su habilidad 1 le aplica telaraña, la 2 tiene telaraña y silencio, la 3 es una donde tiene aumento de ataques y defensas también velocidades e índice crítico así que debería ser la que inicia la rotación la 4 tiene inmunidad y un aumento de 100% por un ataque así que sería la que debe cerrar la rotación y la 5 es la que tiene la curación y un invencible además de los efectos negativos al enemigo todas sus habilidades tienen daño de rayo lo cual es muy bueno, su pasiva le da ignora esquiva y reducción de daño recibido y su nuevo liderazgo aplica aumento de ataques a sí mismo lo cual es gigantesco su mejora de tipo sigue en fase 4, no la hemos cambiado desde el video que hicimos hace unos meses con su uniforme anterior sigue teniendo un conjunto de ISO de fuerza de Hulk cabreado no tenemos artefacto y sigue teniendo un triste obelisco de PG Max, daño crítico, aumento de daño en un 200% entiendo que es bastante bueno pero no es lo ideal, lo ideal teniendo en cuenta que todas sus habilidades son de daño de rayo sería ponerle un CTP justiciero pero como pueden ver no tengo ninguno disponible lamentablemente, como me encantaría poder tener CTPs juntados en el inventario para poder cambiar a cada rato pero bueno, sin más dilación vamos a tratar de imitar lo que hicimos en el testeo anterior el que hicimos hace unos meses y antes que nada vamos a ir a próxima, a la fase 99 con el mismo equipo que usamos la otra vez, con Nick Fury, con Valkyria y con Miles pese a que Miles ahora es su propio liderazgo pero para mantener el testeo similar al que usamos aquella vez vamos a ir así y no vamos a poner ningún striker, ningún ayudante como para ver realmente la diferencia porque en el otro traje teníamos los ayudantes y ahora vamos a ir sin a ver si más o menos tardamos lo mismo o no en teoría deberíamos tardar un poco menos si el traje es igual pero les anticipo que el traje es bastante mejor quizás no es una diferencia super super sustancial pero pienso que mejora bastante a Miles este traje incluso respecto a su traje anterior me olvidé de decir un detalle importante cuando vimos las habilidades la habilidad tier 3 es donde tiene una acumulación al atacar entonces en 30 segundos destrozamos una fase 99 está muy bueno esto y ahora vamos a ir a enfrentar a los jefes un poco más pesados si quieren podemos probar también con Corvus que es un jefe que tiene ¿cómo se llama esto? recibe más daño de personajes de clase velocidad así que vamos a ir a elegir clase velocidad vamos a poner a Miles con su propio liderazgo le vamos a poner a los otros dos Spiderman cazan básicamente o abismo está acá porque tiene un soporte para arañas Spiderman está solamente por bono y vamos a ir de vuelta sin ayudantes, sin strikers a ver cuánto daño le podemos hacer este testeo no lo hice hace unos meses cuando salió el otro traje pero como me dijeron que hago demasiado contenido con jefes leyenda y poco con jefes definitivos vamos a mostrarlo les pido por favor que me digan si tienen ganas de que haga guías de los jefes definitivos de cómo vencerlos de los patrones de batalla, etc déjenmelo en los comentarios por favor a ver si les interesa o no y también ya que estamos les pido que se suscriban al canal que me ayudan un montón que le dejen un like a este video y si quieren dejarme algún comentario hablándome de otra cosa o pidiéndome algún material también lo pueden compartir así llegamos a más gente y el canal sigue creciendo y acá vamos a intentar hacer una chanchada me salió a medias le sacamos una vida y media y le interrumpimos el ataque y ahora lo vamos a terminar de matar en menos de un minuto fase 99 de Corvus y ahora sí vamos a intentar con los leyenda vamos a ir con Null y Mephisto que son con los jefes que hicimos el testeo anteriormente la otra vez quise hacer una fase 24 y quedé horriblemente mal no voy a intentar fase 24 esta vez pero sí voy a intentar una fase 14 es un poco más alto después de la 24 bajé hasta la fase 9 y la pudimos pasar ok entonces ahora vamos a ir con el mismo equipo que estábamos yendo recién podríamos poner el mismo equipo donde está Spiderman este mismo equipo si usamos con Corvus Spiderman esta solamente de bono Kazam o Abismo o este es la araña escarlata con su traje nuevo que les debo la review siempre les debo la review de este traje la voy a hacer esta semana les prometo y Miles solamente para tener los bonos de equipo para tener la pasiva de Kazam Miles con su propio liderazgo vamos a poner algún striker vamos a sacar a Nova que no sirve para nada y vamos a poner un poco de Ignor esquiva y nada más esta sería una buena cantidad de strikers y ayudantes y vamos a ver en fase 14 como le va a Miles bueno vamos con el propio liderazgo de Miles la rotación es la misma que tenía con el otro traje exactamente igual perdón tuve que bajar el teléfono estaba por hacer una macana decía la rotación es la misma que tenía con su traje del aniversario que salió al principio de este año es 3 cancela 5 cancela 4 y si tenemos la tier 3 habilitada abrimos con el tier 3 y después hacemos la otra rotación porque como les dije la habilidad tier 3 es la que tiene la acumulación al atacar entonces tenemos que abrir con esa habilidad para poder hacer mucho más daño y se está pasando la fase 100 no es el mismo equipo que usé en el video anterior porque al tener el propio liderazgo de Miles vamos a aprovecharlo y la verdad que se nota porque el liderazgo anterior de Miles era solamente para Spiderman y no tanto para sí mismo si bien había gente que estaba enojada por eso y pensaba que ese Spiderman ese Spiderman Miles Morales tiene que afectar a sí mismo el liderazgo no Spiderman es el que de Parker Miles Morales es Miles Morales por eso le decimos Spiderman Miles Morales perdón me distraje no sé qué pasó Murió Miles así que estamos nuevamente en las 30 vidas empezamos otra batalla y les ahorré el sufrimiento de tener que volver a ver todo de nuevo pero bueno lo que estaba diciendo es que la rotación es igual a la anterior en el traje viejo viejo entre comillas tiene meses el traje no es común que saquen trajes tan pegados pero bueno la verdad es que la mejora se nota porque si bien no es el mismo equipo que usamos antes el daño es bastante mejor no sé si para poder pasarme una fase 24 en mi cuenta pero sí hay un incremento tanto en el daño como en la en el aguante que tiene Miles ahora con los ataques de Null ay 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 justo me di cuenta y ahora nos vamos para acá arriba a ver si podemos saltear la fase del dragón ay por qué poquito no pudo una pena vamos a cambiar a Spiderman vamos a cambiar al otro no suelo usar la música del juego siempre uso la música del otro dispositivo me gusta para cambiar un poquito siempre tengo miedo de que me entre algún mensaje como grabo el teléfono algún mensaje inoportuno que me interrumpa la grabación y que horrible bueno le faltan dos minutos y ya estamos en la última última fase voy a intentar robar un poco de daño ahora y wow se bajó cuatro barras de vida con interrupciones pero bueno no importa algunos dirán que no es una gran mejora en mi opinión es una mejora importante la que recibió Miles en daño si bien no es exactamente el mismo equipo que teníamos antes voy a pasar a hacer un testeo en Mephisto no les voy a hacer ver toda la pelea porque sé que no les va a gustar o porque se van a aburrir ya volvemos bueno acá estamos nuevamente fase 19 de Mephisto 10 fases más altas que el testeo con el traje anterior este ataque es bastante difícil no me gusta pero bueno lo tenemos que esquivar y ahora sí vamos a una rotación completa con el tier 3 activo y todo bajamos 6 barras de vida bastante bien para un personaje que está en tier 3 y nivel 70 y teniendo en cuenta que podemos subirlo a ¿qué pasó? me hizo un ice y me esquivó todo el daño teniendo en cuenta que es un personaje que puede ir a nivel 80 y que vamos a subirlo a nivel 80 ahora mismo no está nada nada mal otra vez este ataque que pesado Mephisto pesado no te vas a ver seguramente me va a hacer el corte ok le hicimos tanto daño que le enfurecimos perfecto ahora tenemos el tier 3 activado y deberíamos estar casi en mitad de camino de vuelta 6 barras perfecto en esta rotación ya deberíamos terminar nos queda un minuto de tiempo más que suficiente para pasarlo estamos bastante lejos así que los golpes no nos hacen nada taca 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 50 segundos de sobra y la pelea está terminada fase 19 podría ir más alto pero teniendo en cuenta que en el video anterior con el otro traje tardamos un minuto y medio más creo que está en este caso bastante más parejo así que vamos a ir y le subamos no sé hablar es tarde disculpenme vamos a ir ya mismo por eso no me gusta grabar el teléfono bueno más morales desbloquear el segundo potencial legado de la telaraña y vamos a fortalecer el potencial no sé si tenemos vales no para esto no para esto no tenemos vales vamos a fortalecer el potencial vamos a repartir los recursos vamos a tratar de hacerlo rápido esta vez si tengo biometrías suficientes espero porque si uso otras biometrías me va a costar más básicamente tenía 1800 me debería de alcanzar 338 421 tendría que anotar también a ver cuánto me cuesta de cada cada subida pero nunca lo hago siempre me olvido dale no me digas que no me va a alcanzar 1800 biometrías tenía último no 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 me alcanza no por qué no cuántas biometrías son entonces qué obvio ya vengo bueno ya saben 1800 biometrías del personaje no son suficientes desafíos me van a dar algunos cristalitos muchas gracias siempre viene bien esto y ahora obviamente no lo vamos a sortir cuatro pero vamos a hacer nuevamente los dos niveles de Null y de Mephisto para ver cuánto tarda ahora Miles bueno estamos acá con Null ahora y voy a intentar la fase 24 le sacamos el traje le saqué el traje no sé por qué hablan plural a veces le saqué el traje a Araña Escarlata para que pueda ser héroe porque esta restricción la restricción de este nivel es varón superhéroe y vamos a ir con el mismo equipo en el que hicimos recién fase 14 pero ahora en fase 24 y estoy bastante convencido de que esta vez si lo voy a poder pasar porque bueno el aumento de de poder con el nivel 80 es sustancial la equipación se mantiene exactamente igual todavía no le he cambiado nada eso eso fueron 10 barras o más eso fueron más de 10 barras con la habilidad tier 3 no lo puedo creer a esta altura me había muerto más de una vez con el traje viejo es el traje nuevo y el nivel 80 son las dos cosas si quieren que haga una comparación entre los dos trajes puedo hacer un segundo video comparando ambos trajes déjenme en los comentarios por favor si quieren que haga esa comparación porque si lo hago ahora también el video va a durar media hora y yo sé que no les gusta que haga videos largos wow casi pasamos toda la fase pasamos la fase salteamos toda esta fase hasta las 22 barras wow 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 no puedo creer va un minuto y medio y ya llegamos hasta acá no podía pasar la fase 24 con el otro traje y en el testeo que estuve haciendo antes de empezar a grabar tampoco la podía pasar por eso empecé con la fase 14 no lo puedo creer salteamos el dragón ay por qué poquito por qué poquito no pudimos saltear al dragón no puedo creer hace dos minutos nada más no puedo creer que esto no, no puedo creer no, no, no estoy en shock cuatro tres dos uno no tengo no tengo palabras ay me morí no no me morí pero definitivamente definitivamente se pasa esto y va por canchero por querer comer más de lo que puedo masticar llevan dos minutos y medio y estaba destruyendo la fase voy a ir a una fase más alta de mefisto a ver hasta dónde puedo ir me animo acá no sé si va por una 39 bueno gente me animé a la fase 39 como pueden ver estoy medio muerto pero me quedan dos minutos todavía y Miles lo está haciendo si bien tuve que cambiar algunas veces porque estuve a punto de morirme por eso los otros Spiderman también tienen baja vida pero Miles lo está haciendo es la fase más alta que tengo desbloqueada de mefisto y con alguna dificultad con alguna está haciéndola y la verdad es que no tengo palabras la verdad que sabía que era una mejora pero no imaginaba que tanta mejora iba a tener el personaje estoy muy muy sorprendido no sé si le va a dar el jugo como para pasar todo pero quisiera creer que sí nos faltan las últimas 14 oídas quiero creer que puede si lo llevo a congelar y lo agarro con el tier 3 quizás pueda pasarlo último minuto creo que voy a poder si vamos vamos maiz vamos maiz que se puede nunca me cayó bien maiz pero con estos tracks últimamente la verdad que lo están pegando últimos 5 barras últimos 40 segundos dale corre marmuta tendría que haber ido con el otro spiderman que es más rápido dale no me están haciendo propósitos quieren que me enoje 20 segundos no se activó el proc vamos arañando arrastrándome fase 39 de mefisto este traje es impresionante como mejora respecto al traje anterior con el otro traje no hubiese podido si tienen el traje de aniversario consideren comprar este traje y si no compraron el traje del aniversario comprense este traje el nivel del 80 ayuda muchísimo pero la verdad es que está excelente el rendimiento full pvp para todos los jefes tendríamos que probar si bueno batalla de alianza no puede funcionar mucho porque las restricciones de velocidad son casi todas para mujeres pero la realidad espectacular el rendimiento de maiz morales no esperaba un rendimiento tan alto ya dije todo el discurso que digo siempre al final del video así que muchísimas gracias a todos por estar acá soy Keith Bourbon y me despido hasta luego yo ¡Gracias!